Quiero darle la bienvenida a Gonzalo Oliveros y a Xochitl Cruz, niña superdotada. A ver, a ver, a ver, a ver. Se estrenó Más Allá de la Luna, cuéntanos. A ver, Gonzalo, Xochitl, los escuchamos aquí en este su espacio QTF. Bienvenidos. Gracias, Fernanda. Pues, Xochitl, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me encuentro muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo te contactaron para esta película? ¿Cómo fue el acercamiento por parte del director para que tú asesoraras en esta película animada? Pues, un día yo me quedé a dormir con mi madrina Raquel. Entonces, cuando regresé a casa, mi mamá me tenía esta sorpresa. Y entonces me dijo de que me querían aquí para ver, para poder dar mi punto de vista de Más Allá de la Luna, que me pareció una película muy bonita. Pero lo que hay que decir es que tú eres, ahora, como lo dijo Fernanda, una niña con una inteligencia maravillosa. A ver, platícanos un poco. Primero, ¿cuántos años tienes, Xochitl? Bueno, mi nombre es Xochitl Barrupe Cruz López y tengo 11 años de edad. Ajá. Y cuando tenías 8, te dieron un reconocimiento. ¿Por qué? Así es. Bueno, cuando tenía 8 años, me dieron un reconocimiento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM a la mujer por el trabajo de divulgación científica que hago. Y este fue por mi proyecto que se llama Baño Calientito. ¿Y qué quiere decir Baño Calientito, Xochitl? Pues, Baño Calientito es un calentador de agua a partir de materiales reciclados y de bajo costo, aprovechando la energía solar, donde esta ayuda a las personas de bajo recurso y al medio ambiente. ¿Y tú lo inventaste? Sí. Ay, a los 8 años. De hecho, lo inventé cuando estaba en segundo de primaria. Ay, no me encanta, Xochitl. No, a ver. ¿Y algo más que hayas inventado, Xochitl? En primera de primaria, hice un perfume que me irritara la piel a base de la extracción de aromas de las flores, que los extraje de tres flores, del nardo, la floriponia y las rosas. ¿Y dónde se vende ese perfume? ¿Dónde se venden esos calentadores? Dinos, por favor. Bueno, los perfumes los dejé, solo los trabajé un año donde, pues, desafortunadamente no lo pude implementar y, bueno, no lo pude sacar en venta y, pues... ¿Pero por qué no tuviste apoyo? No, sino de que este año, bueno, el año 2018, hice el calentador, lo cual me pareció muy bonito y, pues, lo quise seguir haciendo más grande. Y, pues, este año lo tengo pensado implementar en las comunidades de las personas de bajo recurso, donde éstas puedan ver el apoyo que les hacen. Mira, Xochitl, hay una farmacia que es dermatológica. No sé si lo sabes, pero esa farmacia dermatológica se anuncia conmigo aquí en Quétal Fernanda. Yo creo que esa farmacia dermatológica debería sí o sí apoyarte con tu perfume hipoalergénico. Así es que, ojalá, me quedo con tu teléfono y hago un llamado al patrocinador que he mencionado cientos de veces en Quétal Fernanda, con sus promociones de cremas. Bueno, hasta farmacias del ahorro, ¿eh?, que se anuncian aquí, yo les pediría y les diría, ¿saben qué? Somos más los buenos. ¿Apoyen a Xochitl, una niña de 11 años con una creación que hizo en primero de primaria? Porque, ¿saben qué? Ustedes van a quedar bien. Ustedes como marca, ya sea las farmacias dermatológicas o las farmacias del ahorro, van a quedar guapísimos frente a nosotros y nosotros vamos a irlo a comprar. Entonces, con esa sonrisa que está poniendo Xochitl, yo sabes que yo sí, si yo fuera la dueña de esas farmacias o la de mercadotecnia o publicidad, en este instante me estaría comunicando aquí a Quétal Fernanda ahorita. ¿O no, flaqui guapo? No, mira, y además no es que porque queden bien, es un producto que le sirve a la gente. Claro, claro. No, y porque queden bien, también apoyando a talentos mexicanos y diciendo, este perfume que vendo aquí en mi farmacia del ahorro o en la dermatológica o en la que tú gustes y mandes, háblenme. La hizo una niña científica mexicana a los ocho años de edad de Chiapas. Bueno, body, 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 ¿cómo se llama? Body Shop, o sea, apúntense, no sean babas. Y yo les doy un espacio, aquí como marca, apoyando a Xochitl, como mexicanos rifados porque se la rifaron con ella. Los teléfonos tendrían que estar sonando, pero así. En fin, la película, la película, Gonzalo, Xochitl Cruz. Más allá de la luna es una película que protagoniza a una niña inteligente como tú, que construye un cohete para ir a la luna. Es una belleza. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste trabajar en esta película? Bueno, Más allá de la luna me pareció una película muy bonita, ya que los sentimientos y las emociones se encuentran mucho, ya que para Feifei la familia es lo más importante que ella tiene. Y pues, lo más importante de la película es de que Feifei construyó una nave para poder ir a la luna y poder conocer a la doce de la luna. Xochitl, ¿cómo sientes esta película para inspirar a otras niñas que quieran dedicarse también a la ciencia, a buscar sus sueños a partir de actividades que la sociedad no normalmente ve que puede impulsar a mujeres y a niñas como tú? Pues, que fallas que uno tiene no es para darse por vencido, sino para seguir adelante y tomarlo como retos para poder seguir adelante. ¿Ya viste la película cuántas veces, Xochitl? Pues, la he visto solo una vez, pero la quiero volver a ver porque me pareció muy bonita. Pues, hay que verla en Netflix, ahí está. Es una belleza. La voz de la niña, o sea, todo, 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 el mensaje. Porque el, ¿sabes qué, Xochitl, el poder construir tus sueños? Porque, fíjate, te pasó a ti, tú tienes una idea de un perfume hipoalergénico, ¿estamos? Que no te da alergia. Sí. Y lo trabajas y lo luchas, pero se te tiene que abrir una puerta para que eso suceda. Y uno no baja la guardia hasta que se abra la mentada puerta, Xochitl. Y así es como en la película, ¿no crees? Uno llega hasta donde quiere llegar, pero le tiene que trabajar para llegar. Sí. ¿Cómo se llama tu gallo? No tiene nombre, se llama gallo. No, estás en San Cristóbal de las Casas, tiene que tener un nombre tu gallo, Xochitl. ¿Cómo? ¿Qiquiriquí? No, ponle el flaqui. Bautízalo. ¿Eh? ¿Cómo? Flaqui. Ya, se le quedó el flaqui. Ya estás. Yo te mando un abrazo, Xochitl. ¿ broo? Bien. Yo te mando un abrazo. Tchau. Gracias.